...el turno ya, de que bueno, vamos a hacer la entrega de premios, ¿os parece? Sí, no. Bueno, pues yo creo que de momento vamos a apodir todos porque lo que ya han comentado creo que ha sido precioso. Así que un aplauso por... Vale, perfecto. Pues yo ahora, bueno, pues vamos a ir nombrando los ganadores. Vamos a llamar a la persona que sé que va a pagar sin la entrega de premios. En este caso pues pido a Inés, perdón, sí, a Inés Castañón, que es la presidenta del club de Salmón Alejo. Creo que es la de Inés. Y bueno, da la mascarilla. Bueno, pues aquí está Inés. Gracias. Te pones aquí a mi lado. Y bueno, pues Inés va a entregar el premio. Inés va a entregar el premio de la etiqueta de vino rosado a Morda Dolores Carranza, que es la primera. A favor. Gracias. 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 ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¡Habla de ahí! ¿No te puede decir una palabra? ¿Qué te ha dado después de este regalo que no me has hecho? Vale. Yo quiero decirle a mi hermana que está muy orgullosa de mí y le reflejo, yo le reflejo este obsequio por todo mi cariño para él Gracias, gracias Marta Sí, yo soy para ella porque se va muriendo Marta ¿Te dejas subir? ¿Te dejas subir? Bueno, pues ahora vamos a hacer la entrega del premio de diseño de etiqueta de K que bueno, pues lo va a entregar el presidente de Playa Inclusión Don Pedro Javier Ah, perdón no, 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 don Sebastián y González ¿Dicú no usted? Ah, está bien, el rey pero con Lancero García Gracias Aplausos 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 Muchas gracias por el premio y que estoy muy orgulloso de haberlo dado. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a quitarme esto porque sé que puedo hacerlo. Entonces, bueno, pues ahora ya lo que nos queda, tenemos aquí 11 placas, 13 placas, perdón. Estas placas, voy a coger una. Estas placas es un detalle que hemos querido tener, que se lo merece la propia asociación de cada una de... que han participado en el tratamiento de plena inclusión de Extremadura. Pues para cada una de ellas es un pequeño detalle. Agradecerles muchísimo, muchísimo a todas ellas, no solamente ya la propia federación, asociaciones, sino a cada una de vosotras en particular, porque sé que también habéis hecho un esfuerzo muy grande, habéis hecho un trabajo enorme y sé que la ilusión la habéis multiplicado por dos en este proyecto. Me consta, me consta porque si no, no tendríamos esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estas placas creo que están aquí, la presentante de Espaimba, por favor, Sebastián, por favor, pues la hacemos... De esta placa. Gracias, Sebastián, no te muevas, porque me falta el representante de Pleno Inclusión, don Benito, también como ganador de... Gracias, Sebastián. Gracias al resto. Gracias.